Hola chicos, hoy os presento un traje de luces de la sastría de toreros maestro Justo Algaba color verde manzana, bordado el LM característico con algunas flores que le mete el maestro Justo Algaba la taleguilla está bastante bien, el traje ya tiene bastante uso, es decir, está currado como decimos en el mundo del toro os paso a grabar el chaleco, las chaquetillas que tiene sus desperfectos, alamares clásicos, pedrería blanco cristal barriletes bañados, que no están forrados, están bañados, hombreras características del maestro Justo Algaba altura 1.75, 75 kilos de peso, es un traje ideal para ponérselo en las portátiles y ahí no tenéis que gastar la ropa buena os voy a pasar a grabar los desperfectos que tienen las chaquetillas por detrás que es estos, los típicos de entrar rápido de los burladeros, de las portátiles que estos se puede restaurar, reformar, se puede arreglar en cualquier sastría de toreros y no es muy caro también es un traje ideal para decoración, para toda aquella persona que quiera y pueda cumplir la ilusión de tener un traje de luces auténtico en su casa si os ha gustado el vídeo, dar un like suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo